tenemos una pistola en la cabeza solo que no lo sabemos uno de mis mentores alguna vez me dijo tienes una pistola apuntando tanto en tu cabeza y no te has dado cuenta no lo sabes es invisible bueno eso son palabras muy fuertes no es algo que me llama mucho la atención dije bueno porque me está diciendo algo así y es algo que quise hacer en este momento en este lugar y de hecho el audio está un poco improvisado probablemente vayas a escuchar un poco de aire pero no quería desaprovechar esta idea además de que está haciendo mucho frío para hacer un mensaje breve al punto y no quería desaprovechar esta oportunidad para decirte esto somos enfermos terminales tú y yo somos enfermos terminales solo que no te das cuenta vivimos la vida pasivamente como si fuéramos a estar aquí para siempre como que no hay prisa luego lo hago el día que ahorre por ejemplo mi mentor me dijo oye a ver cuáles son tus excusas no yo empecé con el dinero el tiempo la energía bla bla y me dijo esto y es muy 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 cierto si tuvieras una pistola apuntándote a tu cabeza no conseguirías el dinero el esfuerzo el tiempo el dinero el todo lo que te estás poniendo de excusas la verdad es que sí y si tú quieres dejarte de excusas y quieres dejarte de cosas vas a vas a buscarlo vas a hacer todo lo que tengas que hacer porque imagínate cómo sería tu vida si pudieras simular esto si pudieras simular que tienes una pistola en la cabeza que tus días están contados y que tienes que hacer todo lo mejor posible porque si no te vas a morir con ese arrepentimiento sabes cuántas personas se mueren deseando un día más un día más para hacer eso que saben que debían de hacer y que no hicieron pasar más tiempo con sus seres queridos ser una mejor versión de ellos mismos tener una mejor salud para haber disfrutado de esa vida haber viajado a lugares inhóspitos y lugares tan bellos y preciosos donde puedes conectar realmente con dios en lugar de estar en una cueva ya sea cueva de oficina cueva de cubículo cueva de casa cueva donde sea que estés que sea tu cueva tu zona de confort salte de ahí y hay varias zonas de confort por ejemplo el dinero que ganas es una zona de confort suficiente para para no no este pasarla mal pero tampoco es para lo que tú quisieras es ese estado entre la miseria y la abundancia que es como el limbo y eso lo puedes ver en el en la parte económica lo puedes ver las partes de las relaciones cuántas veces no has estado con una persona nada más porque tienes miedo a estar solo o sola cuántas veces has tolerado demasiado solo porque bueno pues esto no está tan mal cuántas veces no has permitido comportamientos de segunda clase de otras personas solamente porque bueno pues es que es mi amigo o tu familia incluso deja de vivir con gente tóxica deja de pensar que estás aquí para siempre porque no lo estás tú ni yo somos enfermos terminales tienes que pensar esto entre más rápido lo entiendas mejor tienes una pistola en la cabeza yo también la tengo tengo los días contados imagina cómo sería tu vida si pudieras esto internalizarlo si todos los días te levantarás sabiendo que tus días están contados y que crees lo están entre más rápido lo entiendas mucho mejor si este mensaje ha edificado algo de tu vida si te ha dejado mejor de como viste este vídeo si te he llamado un poco a la acción o al menos vas a cambiar a forjar a cero vas a hacer algo para salir de esa pasividad algo para tomar en cuenta que esta pistola si la tienes imaginaría obvia no te deseo nada malo para nada pero te deseo que salgas de esa pasividad así que déjame aquí abajo que vas a hacer que 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 hice para ti en este vídeo que te sacudió que es lo que vas a hacer de acción masiva para salir de esa pasividad también coméntame qué te ha parecido esta serie de vídeos coméntame si cómo cómo cambiaría tu vida cómo transformaría su vida si pudieras tomar esto en cuenta si tuvieras esta esta idea de que tienes una pistola en la cabeza y que tus días están contados comparte también este vídeo en whatsapp facebook instagram youtube en donde sea de tu red social preferida comparte este vídeo es una forma de que nos puedes ayudar ya tenemos la academia también en línea si quieres formación en línea si no tienes la oportunidad de viajar bueno pues esa es una forma de empezar a forjar a cero deja de poner excusas ya está para tu casa en tu cueva no puede estar más cómodo gracias también porque seguimos siendo el número uno del lenguaje de la seducción de libros de habla hispana eso nunca lo esperamos pero bueno ha sido una grata sorpresa y todo eso es a ti gracias a ti de corazón muchas gracias y a gozar a gozar la vida nos vemos en el seminario que sigue en el vídeo que sigue y tu progreso es mi propósito de vida tu mejor versión es mi misión y hasta pronto es mi misión y hasta pronto